¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo medianamente ando relacionado en temas folclores, estuve viendo a algunos artistas y bueno, pusimos fecha y con ganas de imponer una peña dentro del pueblo. ¿Qué día será y a partir de qué hora? Está programado para el 12 de mayo, día sábado, a partir de las 8 y media. ¿Se puede ya adelantar, hay alguien ya confirmado de los artistas? Sí, tenemos ya 8 artistas que están confirmados, te los puedo enumerar. Tenemos a Lorena Curá de Paraná, tenemos a Caña Conruda de Paraná, está Lucio Correa, tenemos a los hermanos Conde, Santiago Ledesma, el Chango López, tenemos a Cacho Fernández, a ver, no me falta alguno. ¿Cuncaya cómo es? Cuncaya, el grupo Cuncaya. Bueno, y ahí están los 8. ¿Se pueden anotar? ¿Ya está el cupo ya más o menos terminado? Mirá, me estuvo llamando gente, otros interesados que quieren venir, pero no lo queremos extender tanto. Cosa de darle un tiempo a cada artista, o sea, que puedan disponer con un tiempo y puedan expresarse y nada, andar a las corridas, o sea... ¿La entrada cómo será? No, la entrada va a ser libre y gratuita, lo único vamos a poner una caja, o sea, colaboración, lo que puedan dar, o sea, no se pone pretensiones. Cosa de que toda la familia pueda ir. ¿La peña tiene algún nombre? La peña de Cañadita, cortito. ¿Esto será para ya imponer año tras año? O sea, esa es la idea, ya te digo. Por lo que uno ve, yo creo que en el pueblo no tenemos algo así, una peña, como en otras localidades lo hay. Por eso tratamos de empezar con esta peña, cosa que se puede imponer, y bueno, año a año poder volverla a hacer. ¿Día y horario nuevamente? Sábado 12 de mayo, a partir de las 8 y media de la noche. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.